Guiones y guionistas, capítulo 418. Hoy vamos a ver cómo se escribió el guión de una de las películas más grandes de la historia del cine. Sunset Boulevard, el crepúsculo de los dioses. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta, para que sepáis más del crepúscular mundo de los guionistas y el enviosado arte de los guiones. El crepúsculo de los dioses, como se tradujo en España, pero bueno, su verdadero nombre es Sunset Boulevard, bueno, es una de las grandes películas de Billy Wilder, que comenzó a rodar la película sin el guion definitivo. Luego fue avanzando la filmación sin tenerlo todavía y sólo cuando la película estaba casi terminada, nadie sabe muy bien cómo ni por qué, el personaje que interpreta William Holden acaba muerto en la piscina de Norma Desmond. Muy bien, pues hoy vamos a ver cómo se escribió el guion de esta obra maestra. Pero antes, recordaros como siempre que en cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas, teniendo como siempre de referente al gran Billy Wilder. Bueno, pues ya sabéis que en la plataforma hay cursos para aprender de todo, cortos, largos, cómics, documentales, series, bueno, cualquier cosa que quieras escribir, hay algún curso, ¿no?, de alguno de los 70 que tenemos a día de hoy, que te guiará. Y cada semana salen clases nuevas. De hecho, la clase que hemos subido hoy es del curso de dosier de largometraje, en el que estamos viendo los diferentes tipos de documentos de venta que podemos hacer para intentar eso, vender nuestro largometraje. Y en la clase de hoy vamos a ver el dosier más reducido, el one page, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que incluir en un dosier de tan solo una página? Bueno, pues todo esto está en la clase que hemos subido hoy. Luego también sabéis que, además de cursos, hay una comunidad de guionistas que hemos creado en el servidor privado de Discord, en el cual, bueno, nos vamos relacionando. Además está muy bien porque está muy viva, ¿no?, y los propios miembros son los que van aportando cada vez más datos, van poniendo recursos, cursos, o nos juntamos una vez por semana, que estamos de momento los sábados a las 5 de la tarde, de hora española, que son las 12 en Argentina y Uruguay, las 11 en Chile o las 10 en México y Colombia. Bueno, pues ahí nos juntamos y en este momento lo que estamos haciendo es crear una serie entre todos, ¿no? Hemos estado desarrollando bajo una premisa distintas ideas y ahora estamos desarrollando cada una de las ideas para ver al final cuál nos gusta más y ahí ya desarrollaremos la Biblia, el piloto, yo creo, también. Y, bueno, pues un poco dependiendo de lo que queramos hacer entre todos, la cosa podrá crecer hasta quién sabe dónde. Con lo cual, bueno, los suscriptores, os recuerdo que este sábado nos vemos en el servidor de Writer's Room, de Aula Taller, que está en el Discord de guiones y guionistas. Bueno, nos vamos ya con El crepúsculo de los dioses, con Sanset Boulevard. Billy Wilder es realmente uno de mis guionistas y directores favoritos de la historia, por no decir el que más. Por lo que, bueno, me he propuesto en el podcast investigar un poco más a lo largo de su trabajo, a lo largo de sus guiones, a lo largo de cómo era su forma de trabajar. Y vamos a comenzar este acercamiento con uno de los clásicos del cine, Sanset Boulevard, que en España se llamó El crepúsculo de los dioses, pero en Argentina, México o Uruguay se llamó El ocaso de una vida. Y lo vamos a hacer con la ayuda del libro El crepúsculo de los dioses, Billy Wilder, Norma Desmond y El sueño oscuro de Hollywood, cuyo autor es Sam Stagg. Este, bueno, es un tocho bastante grande, de más de 300 páginas, dedicado entero a la película Sanset Boulevard. Que por si acaso alguien no la ha visto, os leo un parrafito de cómo la definen en el libro. El crepúsculo de los dioses es una obra excesiva, llena de hiel, tan negra como la obsidiana. Y tan brillante, sin duda, es el hotelo de Billy Wilder, su paraíso perdido y también su día de la langosta. Ver el flimp es un doloroso placer, porque nuestras ilusiones, a la vez que las del personaje, se van malogrando. Medio siglo después sigue adelantado a su tiempo, porque no solo es la autobiografía de cada personaje de Hollywood, una broma que corría por entonces, sino también un dedo acusador dirigido al exceso de soñadores creados por la industria del cine. Todos esos espectadores, ahí en la oscuridad, también quedan advertidos. Amarga comedia, a la vez que tragedia sobre la ambición inútil. El film realiza una vivisección del éxito y la fama en Hollywood, en América y en el mundo. Sea la que sea la medida de ese éxito, pequeño, mediano o grande, en el crepúsculo de los dioses se viste de negro. Continúo. El espejo se rompió, o al menos quedó opaco, cierto día del otoño de 1948, cuando el cínico y experimentado Billy Wilder y su más apacible compinche Charles Brackett se enfrascaron en su siguiente gran proyecto. El crepúsculo de los dioses llegaría a desbordarles. De hecho, tan poco manejable resultó que se comenzaría el rodaje sin contar con un guión definitivo. Prosiguió la filmación sin tenerlo y solo cuando la película estaba casi terminada, nadie sabe muy bien ni por qué, el personaje de William Holden acababa muerto en la piscina de Norma Desmond. Es sorprendente que Charles Brackett y Billy Wilder nunca llegaran a terminar un buen guión, mucho menos los más famosos, aquellos que los consagraron entre los más reputados guionistas de Hollywood. Eran un par de criticores ociosos. Al menos esa era la impresión que se hubiera llevado cualquier visitante fortuito a su oficina en los últimos meses de 1948. Cuando Berlín Occidente, que está en la película anterior que hicieron juntos, ya quedaba atrás y no lograban terminar de conformar el guión sobre una olvidada estrella del mudo en un destartalado palazo. Para que una colaboración llegue a un buen puerto, hacen falta dos o más personalidades fuertes, que sean conscientes tanto de la intensidad de sus fuerzas como de sus debilidades. Los guionistas de inconmensurables egos deberían trabajar solos. Indudablemente, ni Wilder ni Brackett carecían de egos. Sin embargo, como veteranos en el cine, aceptaban la necesaria colaboración que requiere cada paso de la realización cinematográfica. Aunque a título personal, ninguno de los dos negaba que carecieran de algún componente esencial para escribir obras maestras. Brackett escribía una brillante prosa moderna. Había aprendido a crear tramas de novela y tal destreza le serviría en sus guiones. Pero, chispa, ahí es donde fallaba su escritura. Wilder era todo salero, pero en alemán. Su mayor desventaja, sin duda, era el inglés. Lo hablaba con fluidez y lo escribía de igual modo. Resultaba tan ingenioso, tanto en su nueva lengua como en la vieja. Aunque para un artista, una lengua extranjera resulta más esquiva de lo que se cree. Cada idioma, en el fondo, es un código secreto cuyos matices y signos ocultos vibran con más claridad para un nativo. Raro es el escritor que alcanza lo sublime en una lengua que no es la suya. Circulan varios relatos sobre la rutina del trabajo diario de Brackett y Wilder. Quizá la mejor manera de adentrarnos en ella, tanto tiempo después, sea intentar reconstruir un típico día de trabajo, con sus ruidosas grescas, estridentes disputas y, una vez calmados, el milagroso resultado de su turbulenta asociación. Aquellas geniales páginas de guión cinematográfico. Cuando el veterano productor de la Paramount, Likes, empezó a trabajar para el director del estudio, Zucker, en 1937, solía dejarse caer en sus paseos por el despacho de la pareja de guionistas. Recuerdo a Brackett en el sofá a puntaline, sin zapatos y luciendo los calcetines, y a Billy sentado en una silla frente a él. Esto podría considerarse como una instantánea de Billy y Charlie. La secuencia en movimiento, según la vieron otros, pone a Wilder en agitado movimiento. Paseando, gesticulando, fumando sin parar, apagando cigarrillos para encender puros. Después vuelta a los cigarrillos, sin oír jamás una queja de Charlie a causa de las oleadas de humo. Agitando un bastón mientras quita a Brackett del sofá y, a su vez, se tumba en él. Brackett, menor cinético, camina del sofá al sillón. Nunca estés de pie cuando puedas sentarse, parece ser su lema. Su única forma de ejercicio es pasar las fichas de un lado a otro en el tablero de Crick-Bage. Cuerpo estático, mente vigorosa. Estas cualidades de Brackett compensan los espasmódicos nervios de Wilder. Alguien observó que Brackett da la sensación de un metabolismo robusto y de un hombre reposado, algo que para sus amigos encuentra relajante. Según Wilder, una de las mejores cosas de tener un colaborador es que puede evitar que llegues a suicidarte. Es divertido llegar por la mañana y disponer de 45 minutos para quejarte de tu mujer, de lo mal que cenaste anoche y, encima, la película que viste era malísima. Se crea un ambiente de camaradería antes de abordar la rutina del trabajo. Wilder, un torrente de energía, de ideas, de entusiasmo, de comentarios sarcásticos, alabanzas y anécdotas, tenía una capacidad de concentración muy corta. Sin duda alguna, la mayor ventaja de su colaborador no era la prevención del suicidio, sino simplemente un refugio contra el aburrimiento. Escribir, confesaría Wilder, es la cosa más aburrida que hay, de lo más monótono. Wilder sabía lo que ocurriría sin su compañero en el mismo despacho. Al final del día, él tendría siete páginas hechas y yo ninguna, porque yo me pongo a leer novelas pornográficas, escribo cartas o me echo a dormir. Ambos se enorgullecían de una clase de prestigio e independencia que otros guionistas no habían llegado nunca a obtener en un estudio importante. Traducido en términos económicos, su prestigio ascendía aproximadamente a 2.500 dólares por semana cada uno. Como guionistas ejecutivos, habían alcanzado una privilegiada situación por la cual contaban con la libertad para desarrollar sus propias ideas y experimentar, mientras que guionistas en situación inferior, digamos que ganando mil a la semana, no podían abordar. Bueno, estos comentarios eran un poquito para que veáis cómo trabajaban como pareja en el estudio. Ya nos vamos a acercar a la historia. El único punto de apoyo fiable para afianzar un argumento es ahondar en el personaje. Eso declaró Brackett. Y menudo personaje. Nada menos que Norma Desmond, que surgiría mucho antes que Joey Gillings, Max o cualquier otro del crepúsculo de los dioses. Antes de que la pareja tuviera un indicio de la trama o un fragmento de diálogo, ya tenía a Norma Desmond. Wilder comentaría después que ya la habían vislumbrado cinco años antes de que llegaran a plantearse la historia. Sin embargo, no fue hasta 1948 cuando, traspasando el umbral de su despacho, comenzaran a familiarizarse con la estrella más extravagante que pudieran imaginar. ¿Qué tipo de argumento te parece que hagamos?, preguntó Brackett. Por una vez, Wilder no respondió. Dejaron abierta la puerta. El trasiego de visitas era continuo y alguien llegó a sugerir la relación entre una estrella del cine mudo y un hombre joven. Sí, se imaginaron a la estrella del cine enclaustrada en una inmensa y deteriorada mansión de Sunset Boulevard. Ambos guionistas habían conocido lugares semejantes. La ordenaron de polvorientos recuerdos, de profusión de mobiliario, suficiente para una nueva versión de intolerancia y visualizaron al simpático joven, probablemente del medio oeste, sin que nadie le brinde una oportunidad, incapaz de llegar a nada en Hollywood. ¿Y luego qué sucede? La pregunta queda suspendida en el aire. Brackett y Wilder carecían del típico bloqueo del escritor. Por otro lado, los guionistas profesionales raramente usan tal término, al que consideran complacencia de aficionados. Pero el caso es que ellos habían llegado a un punto muerto. Se les ocurrieron infinidad de detalles, pero estos no conforman un guión. Consideraron un millar de posibilidades, las examinaron, las discutieron y lo que les salió al final fue una antigua reina del cine y un hombre joven. ¿Y entonces qué sucede? Según iba llegando a su fin, el verano de 1948, las páginas en blanco seguían en blanco. Bloqueados y sin darle una salida a la trama del crepúsculo de los dioses, Wilder y Brackett solicitaron la colaboración de un tercer guionista, D. M. Marshall Jr., que había escrito artículos de cine para Live. Wilder ha contado muy poco sobre este nuevo compañero y su contribución en la película. Sin embargo, según Gloria Swanson, Marsman fue invitado a una proyección del Maltz del Emperador, que en 1948 tanto Brackett como Wilder preferían olvidar. Marsman criticó el film en términos tan rotundos a los dos guionistas que fue invitado a colaborar con ellos en una futura película. Según refiere un memorándum de las oficinas de Paramount, fue incluido en Nómira el 9 de agosto de 1949. La descripción de su cometido, desarrollar la línea argumental. Sobre este guionista, Wilder comentó Era inteligente y pensamos que nos íbamos a quedar secos, por lo que metimos a alguien para que nos refrescara las ideas. Cuando le preguntaron por qué Marsman nunca volvió a trabajar con él, Wilder respondió que se fue a la Fox. Después se puso a trabajar en la exportación de licores. Cuando le volví a ver, era una especie de serio ejecutivo. Al final no sé qué fue de él. Parece que Marsman figura sólo una vez más en los créditos de una película como guionista. Fue en Taxi de la Fox, en 1953. Según el autor de este libro, la contribución de Marsman, cualquiera que sea su importancia, se concretó sin duda en algunas páginas. Por los testimonios internos resulta imposible deducir más datos. Y los externos, ofrecidos aquí en su totalidad, son muy insignificantes. En algún momento, entre el 9 de agosto y el 21 de diciembre, nació el crepúsculo de los dioses. Más concretamente, nació el primer acto. Los guionistas siempre han pensado en términos de acto primero, acto segundo y acto tercero, evocando los orígenes teatrales del guión. Hoy día, los estantes de muchas librerías exponen decenas de libros sobre técnicas de guión y todos ellos subrayan la importancia de la estructura de tres actos. Billy Wilder, quizá más que ningún otro guionista de Hollywood, habla en semejantes términos. A lo largo de su dilatada carrera, raramente concedió una entrevista sin mencionar la absoluta necesidad de pensar y escribir en tres actos. En el libro de Cameron Crown, Conversaciones con Wilder, publicado en 1999, hay una parte titulada Los consejos de Billy Wilder a los guionistas. Y entre ellos dice Si tienes un problema en el tercer acto, es que el verdadero problema está en el primero. O lo que sucede cuando cae el telón del segundo acto desencadena el final de la película. O el tercer acto debe crecer, crecer y crecer en tiempo y acción hasta el último hecho. Entonces se acabó. No hagas nada más. Aunque Wilder y Brackett conocían las reglas de la construcción teatral, desde Aristóteles hasta las mismísimas de la Asociación de Escritores Cinematográficos, el verdadero progreso en la trama de la película sólo comenzó cuando Massman convirtiera a la pareja en un venasa truá. Durante los meses entre agosto y diciembre de 1948, Brackett, Wilder y Massman terminaron las primeras 30 páginas de narración y diálogo del Crepúsculo de los dioses. Excepto por la secuencia inicial en Un depósito de cadáveres, que se filmó pero fue cortada antes de su estreno, el guión incluye sustancialmente toda la acción y diálogo de la primera parte de la película. Hasta en esas primeras etapas resulta un guión hábilmente construido, sin duda alguna el perfilado trabajo de profesionales. Este fragmento de 30 páginas, fechado el 21 de diciembre del 48, fue designado para distribución limitada. En la segunda página hay una nota de los guionistas. Este es el primer acto del Crepúsculo de los dioses, debido a la peculiar naturaleza del proyecto, le rogamos a todos nuestros colaboradores que lo consideren como alto secreto. Brackett y Wilder. Basada en esta entrega, la Paramount otorgó un voto de confianza al equipo, dando luz verde a la producción. Gracias a experiencias anteriores, el estudio no les exigió un guión definitivo. Hacía ya tiempo que Brackett y Wilder tenían la costumbre de comenzar la producción con tan solo un guión parcial, pero esta vez tal cosa se había restringido al mínimo. Tras la inicial obra maestra de 30 páginas, produjeron cartillas con la escasez de una cartilla de racionamiento y su obstinación rindió sus frutos. A la película le adjudicaron presupuesto, reparto, y entró en producción antes de que nadie en la Paramount o en la Administración del Código de Producción, que este es el famoso código Heitz, la censura, se dieran cuenta exactamente de lo que se trataba. Básicamente era una estrategia de estos dos guionistas, como para que no estuvieran toqueteando mucho ni los censores ni el resto de la productora, bueno, pues como que hicieron las 30 páginas y ya consiguieron movilizar ya con eso toda la producción. En la etapa inicial, Joey Gillis se llamaba Dan Gillis, el productor era Kaufman, aún no se llamaba Sheldrake, y la principal diferencia entre esta primera versión y la posterior guión de rodaje tiene que ver con el proyecto literario de Norma. En este no estaba escribiendo un enloquecido e irrealizable guión, sino sus memorias. Le dice a Gillis, es un libro sobre mí, llevo años escribiéndolo, cuenta lo glorioso que fue Hollywood y la grandeza que alcanzamos. Joven, usted no sabe nada. En febrero de 1949, Brackett y Wilder presentaron otro fragmento de su guión, llegando a sumar un total de 53 en número de páginas. En un memorándum adjunto, resumen los cambios realizados y los que están aún por llegar. El nombre de Dan Gillis cambia ahora por Dick Gillis, el de Kaufman cambia a Milman. La mansión de la Desmond no es en realidad tan ruinosa como se había descrito anteriormente. Es enorme, rancia, sombría, pero sin arrepientos viejos tapices, ni periódicos tirados por el jardín. Los escritos de Norma Desmond no son sus memorias, sino un guión sobre Salomé en el que lleva trabajando muchos años. Un vehículo con el que espera volver al cine. La habitación encima del garaje que se habilita para Gillis no es un enorme y descuidado desván, sino la habitación del chofer. No tiene cerradura en la puerta, se la han quitado. Como no puede echar el pestillo por la noche, Gillis pone un pesado sillón delante de la puerta. Estos cambios menores pero curiosos sugieren que los retrasos por parte de Wilder y Brackett tenían menos que ver con la historia de la película que con el chalaneo. Con chalaneo, el chalaneo se refiere con que estaban como despistando a los jefes de los estudios y los ejecutivos de la industria y a los censores del código de producción. Sin duda, Brackett y Wilder podrían haber entregado un borrador casi completo si hubieran querido. Al fin y al cabo, a pesar de la atmósfera festiva de su despacho, eran dos de los guionistas más disciplinados de Hollywood. En cuanto al reparto, Brackett y Wilder sabían desde el principio a quién querían. Cuando entregaron las primeras 30 páginas tenían escrito en la página 2 bajo el título Los actores que esperamos conseguir Montgomery Cliff como Gillis Gloria Swanson como Norma Desmond Eric Von Strohen como Max von Mayerlin y un nuevo rostro para el papel de la ingenua Betty Shaffer. Y a pesar de la ayuda de Massman en la estructura del guión quedaban sin resolver un espiloso problema. ¿Qué hacer en cuanto al tema de una estrella pasada de moda y el fracaso escritor que, en palabras de Wilder, quería una piscina y al final se ahogaba en ella? Años más tarde, Wilder declararía Todavía no habíamos escrito el tercer acto, pero sabíamos que al chico lo sacaban de una piscina. Pese a estos progresos y dilaciones en el guión, El crepúsculo de los dioses durante finales de 1948 y los primeros meses de 1949, Paramount contrató estrellas, construyó decorados, confeccionó vestuario y pagó las cuentas sin demasiada potestad ni inquietud. Luego también comentan en el libro cómo los dos estuvieron mareando con este truco de no entregar el guión entero, entregarlo por partes a Joseph Brennan, que era el encargado de la censura, del código este de producción o código Hines. De hecho, pone que en mayo de 1949, cuando el rodaje llevaba ya cinco semanas, Bren escribió al encargado de lo de la censura y todo esto del estudio. Hemos leído un número considerable de páginas recibidas recientemente de su proyectada producción, el Sunset Boulevard. Puesto que no hemos llegado a leer la secuencia final de este guión, desconocemos si la totalidad del guión cumple con los requisitos del código de producción. Y solo el 20 de julio de 1949, más de un mes después de que acabara el rodaje, BIM aprobó el guión. Adjunta a su carta, llevaba la típica advertencia. Usted sabe, por supuesto, que nuestra decisión final se basará en la película acabada. Muchos años después, casi en el final de su carrera como director, Wilder comentó Hay veces en que me gustaría que tuviéramos la censura, ya que se ha perdido la diversión, lo bien que lo pasábamos jugando con ellos. Bueno, con esta frase de Wilder, ya dejo de leer el libro. Y bueno, resumiendo, vemos como que tuvieron la estrategia de no dar el guión finalizado, en las fases de producción, sino darlos solamente en cachitos, pues por un lado para que no se los censurasen, ni los de la censura, ni los ejecutivos del estudio. Claro, pudieron hacer esto porque ya tenían cierto renombre. Habían ganado el Oscar por días de huella, unos años antes, y los dos, bueno, pues tenían obviamente una profesionalidad ya totalmente refrutada. He encontrado el guión en internet, con lo cual os voy a dejar un enlace de descarga para que lo podáis consultar aquí en las notas del programa o en la página del podcast correspondiente al podcast 418, que está en la web. Podéis buscarlo, bueno, pues abajo en el footer, en el buscador, ponéis ahí 418 y os llevan directos a la entrada del podcast. Bueno, espero que os haya gustado este podcast un poco diferente, en el que estamos analizando cómo escriben y cómo escribían algunos guionistas míticos. Es curioso ver, ¿no?, la importancia que le daba a los tres actos Billy Wilder, ¿no?, en su escritura y seguiremos investigando. Muchas gracias a los que hacéis comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube, Spotify o donde sea que escuchéis este podcast y a los que lo compartís en redes sociales. Y, por supuesto, como siempre, agradecer a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que este podcast siga saliendo semana tras semana. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!